Y a brillar los días que ya se han terminado, tristeza que quise salir. Y las tormentas caminan a mi lado y bailan para mí. Y aunque jamás se preguntan, yo seguiré esperando los días que están por venir. No, 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 no. Y por mucho que yo cante, por mucho que yo ve, por mucho que yo intente, nunca vale. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo. Señor, si no puedes ya volver a ver el mundo como es para los demás. Y a brillar los días que ya se han terminado, tristeza que quise salir. Y las tormentas caminan a mi lado y bailan para mí. Y aunque jamás se preguntan, yo seguiré esperando los días que están por venir. Y por mucho que yo cante, por mucho que yo ve, por mucho que yo intente, nunca vale. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo, si no puedes ya volver, a ver el mundo como es para los demás. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo, 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 si no vienes como yo. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo, si no vienes como yo, si no vienes como yo, a ver el mundo como es para los demás. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo, si no vienes como yo, si no vienes como yo, si no vienes como yo. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo, si no vienes como yo, si no vienes como yo, si no vienes como yo. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo, 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 si no vienes como yo. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo, 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 si no vienes como yo. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo, si no vienes como yo, si no vienes como yo. Pero esta vez sabrá mejor. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo, si no vienes como yo, si no vienes como yo. Acomprender como la persona, chica, abrazo al instante, si no vienes como yo.